Senador Antonio García Conejo. Muy buenas tardes, queridas senadoras, queridos senadores, medios de comunicación, público que hoy nos acompaña, bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República. Con su permiso, presidenta y demás integrantes de la misma. Hoy me honro en hablar de este dictamen, un dictamen que tuvo origen en la Cámara de Diputados y que hoy nos toca a nosotros, pues aquí bien aprobarlo, rechazarlo. Considero que es un buen dictamen. Si me permiten, voy a hacer uso de algunos renglones, voy a leer algunos renglones para hablar de este. Este dictamen, pues lo ponemos aquí a consideración de todos ustedes. Como les decía, es una minuta que tuvo origen en la Cámara de Diputados y tiene que ver con la reforma a la Ley General de Turismo. El propósito es de que la Secretaría de Turismo Federal colabore y participe con la Secretaría de Salud en el establecimiento de programas, lineamientos, criterios y estándares respecto a la calidad en la prestación de servicios médicos en la industria turística de México, así como celebrar convenios o cualquier otro acto tendiente a la promoción y fomento del turismo médico y de salud. Quiero expresarles a todos ustedes que México se ha convertido en un gran destino en los últimos años de turismo médico a nivel mundial. Los lugares donde más visitan o se vienen a tratar, sobre todo la gente extranjera, es en Tijuana, Baja California, Cancún, Mérida, el estado de Jalisco, Puerto Vallarta, Guadalajara, por supuesto, Puebla, Ciudad de México, Nuevo León y las Bajas Californias. Como ustedes saben, la industria turística se caracteriza por su gran complejidad, no sólo por la gran cantidad de elementos que lo componen, sino también por los distintos sectores económicos que se ven involucrados en su desarrollo. Ello es sumamente importante para la generación de riqueza de nuestro país, ya que produce grandes aportaciones al valor, al Producto Interno Bruto, es decir, utilidades en las regiones receptoras. Un ejemplo claro de ello es la industria del turismo médico, cuya derrama económica, según datos de la misma Secretaría de Turismo, oscila entre los ocho mil y nueve mil millones de dólares anuales. Las intervenciones quirúrgicas y los tratamientos médicos en el país, en especialidades como cardiología, cirugía plástica, oftalmología, odontología, oncología, son entre el 40 y el 80 por ciento más baratos que en otros países, y sobre todo en los Estados Unidos, que es donde más hay visitas de ciudadanos de ese país. Y se realizan con las mejores tecnologías, conforme a un reporte de la Asociación de Turismo Médico del país. Por ello, es que este Senado de la República velamos por el compromiso de respaldar todo aquello que beneficie al turismo nacional en cualquiera de sus variantes y coadyuvar a fortalecer el turismo de salud y médico para que a su vez se convierta en un detonante para la economía nacional y regional. Y así hacer de este importante sector una prioridad. En este sentido, esta reforma busca que los médicos, hospitales, hoteles, laboratorios, cámaras de comercio, transportistas, operadores turísticos y gobiernos locales se unan para compartir esfuerzos de colaboración para ofrecer las mejores alternativas propuestas y servicios cuidando de la salud, logrando que además su presencia en nuestro país sea placentera y duradera. Y también buscamos que estos servicios sean de calidad, estos servicios que se les dé toda la atención necesaria para que en México se siga, o México siga siendo un destino, un destino de servicio médico. La verdad, es una industria que ha venido en crecimiento, pero que se requiere que las dos secretarías, tanto la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Salud, contribuyan para fortalecer el cuidado de este tratamiento y por supuesto dar las mejores oportunidades. Por ello, estamos seguros. Se desarrollará la economía de nuestro país, pues esta acción se generará sin duda oportunidades laborales para todo el sector médico. Así es que nuestro voto de la fracción será a favor e invito a que el voto de cada uno de ustedes sea a favor. Por su atención, muchas gracias. Gracias.